Siempre hemos estado acostumbrados a ver aquí a Darwin Angulo, que siempre nos trae algunos perritos. Pero en esta ocasión, fíjense que se fue con una creadora de gatos y una creadora de gatos británicos, unos animales preciosos que nos prepararon una nota bien bonita, Rivas. ¿Te gustan los gatos, Rivas? Ya te dio alergia. Vamos a ver la nota, hombre. Ya leemos así, nos hizo. Oye, qué lástima que no estás por aquí porque no sabes la sorpresa que te tengo, que les tengo. Amigos de Sale el Sol, tengo aquí como invitada a mi amiga Katerin. Ahora vamos a tratar el tema de gatos, que es la primera vez que hablamos de ellos. Yo no soy experto en gatos. Primero que nada, a mí me llamó mucho la atención porque este es un gato muy diferente. ¿Cuánto pesa este animalito? Él se llama Romeo y pesa 9 kilos. ¿Y qué edad tiene Romeo? Tiene 3 años y medio. Y es un gato británico, es la raza de gatos que tú manejas. Británico y ellos dos son de pelo corto, pero también hay de pelo largo. Las características principales de esta raza es que son gatos muy, muy masivos en cuanto a su constitución física. Si se fijan, el cuello de Romeo es ancho, su cabecita es redonda, su cuerpo es ancho también, sus patas son gorditas, su cola también es gordita. Son gatos muy, muy robustos. Otra de sus características es que son muy cachetones y tienen como la sonrisita muy marcada. Entonces, si se fijan, Romeo parece que siempre se está riendo por sus cachetotes. La raza es de las más dóciles que existen de gatos. Son juguetones, pero no son destructores, son súper... Les gusta corretearse en las mañanas. Bueno, son mucho más fáciles que tener un perro, sobre todo en el aspecto de... Las idas al baño van automáticamente a su lugar, a su arenero, ¿verdad? Ahí no hay que hacer gran cosa. Y eso es una maravilla. Cualquiera quisiera que los perros fueran como los gatos en ese aspecto. Instintivamente, los gatitos ya lo traen de que son muy limpios y aparte su mamá les enseña. Ahora, obviamente, a nadie de nosotros nos gusta ir a un baño sucio. Igual a un gatito no le gusta que su arenero esté sucio. Entonces, hay que... Es muy fácil, con una palita se recoge lo que hizo el gatito, la pipí se hace como una piedra. Entonces, es muy fácil separarlo de la arena limpia. Y sí se recomienda por lo menos una vez al día. ¿Cuánto vive? Bueno, pueden llegar a vivir 20, 25 años porque son gatos muy sanos. Prácticamente, esta raza no trae ningún problema congénito. Siempre que los sacas, les pones esta especie de arnés. Es un arnés que va muy pegadito a ellos, ¿verdad? Sí, es correcto. 20, 20, 20. Oye. Es diferente a los de los perritos. Si lo volteamos, van a ver que este tiene dos partes. Una que le abraza la pancita y otra que le abraza el cuello. Nunca se pueden poner collares de donde los jalemos porque los gatos se pueden ahorcar muy fácilmente. Entonces, sí, es un arnés especial. Entonces, esta es la manera adecuada de sacar a un gatito siempre con un arnés y con una correa donde nosotros tengamos el manejo. Y me decías que es campeón este Romeo porque lo has competido. Es el súper campeón Romeo. Es campeón nacional, tanto por Tica como por... Está hermoso. Por Pife ha ganado primer lugar de toda la expo que ha competido con un promedio de 80 gatitos y les ha ganado el primer lugar. Platícanos sobre los cuidados básicos que requiere un gato independientemente de la raza que sea. Ok. Bueno, pues la alimentación es muy importante saber que los gatos comen de 15 a 20 veces al día. No son como los perritos, por ejemplo, que se comen todo de una, sino que ellos solitos se dosifican. Entonces, es muy importante tenerles un comedero donde tengan libre acceso todo el tiempo para que no se estresen. ¿Qué es respecto a las uñas y los muebles? Porque yo sé que mucha gente se preocupa y se venden muchos productos para que los gatos estén constantemente afilándose las uñas sin lastimar los muebles. ¿Eso cómo lo manejas? ¿Cómo lo controlas? Ok. Mira, es mucho como la arena. Si el gatito no tiene su arena, va a buscar hacerle el baño en otro lado. Igual las uñas. Si el gatito no tiene su rascador que le encante, va a buscar afilarse las uñas en otro lado. ¿Y mitos? Hay una enfermedad que se llama toxoplasmosis que a todos nos espanta, ¿no? Yo que he tenido gatos toda mi vida, me he hecho varios exámenes, jamás he tenido toxoplasmosis. Es muy difícil que la toxoplasmosis se contagie, prácticamente solo se contagia ingiriendo las heces de los gatos o al gato. Entonces tendríamos que comernos al gato o su pupo para contagiarnos, ¿no? Y Charlie, amigos del estudio, pues bueno, sería todo. Es todo, espero que les haya gustado esta cápsula y pues nos vemos el siguiente lunes. Y Catherine, muchísimas gracias. Gracias. Romeo, estás padrísimo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.